Solo hay uno que por ti y por mi murió Su sangre derramó Él no se negó Todo lo entregó Para librarte a ti y a mí Hasta la cruz llego Él no se negó Todo lo entregó Él no se negó 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 Él tuvo el suficiente valor El único perfecto El único mediador Para romper las cadenas y acabar con el dolor De la prisión me sacó y por eso aquí me encuentro Dando testimonio a los que celebraron mi entierro Y es cierto que por un tiempo estuve perdido Sin esperanza, sin Dios y el corazón abatido Confundido, herido Sufriendo en mi propio nido Pensando que estaba solo y nadie estaba conmigo Pero me equivoqué Mis ojos fueron abiertos Cuando toqué su manto en medio del desierto Solo hay uno que por ti y por mi murió Su sangre derramó Él no se negó Todo lo entregó Para librarte a ti y a mí Hasta la cruz llego Él no se negó Todo lo entregó Por ti y por mi entregó su vida Y la gracia que nos ha dado es la única salida No hay otra manera, no hay otra forma No hay otro remedio Tenemos que aceptar al hijo y tomar en serio Juan 14 6 nos dice Que él es el único camino La vida y el que bendice El que sana cicatrices Su nombre no habrá quien pise Y quien su reino perjudique Juan 14 6 nos dice Que él es el único camino La vida y el que bendice El que sana cicatrices Su nombre no habrá quien pise Y quien su reino perjudique Solo hay uno que por ti y por mi murió Su sangre derramó Él no se negó Todo lo entregó Para librarte a ti y a mí Hasta la cruz llego Él no se negó Todo lo entregó Él no se negó Oh 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 Él no se negó Él no se negó Él no se negó Marco 1615 Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Miguel Ángel Resurrección Records Gracias por ver el video